Papi, ¿ya listo para romperla el día de hoy? Listo, brodel. Venga, Piku, ¿listo para romperla? Eh, Piku, me parece que... ¡Papi! ¿Listo para romperla? Listo, listo. Venga, vámonos, vámonos yendo. Venga, primero del año, bro. El primer día. Yo creo que te sirven a estar listos y siempre lo debes estar. Vámonos, Piku. Dejala ahí, brodel. Vamos, papi. Bueno, ahí se va a correr. ¿De qué lado, no? De lado, papi, ahorita se van a subir, me parece. Venga, venga, venga. Ya listos. Ay, pero... Yo delante. Hay que recorrerlo, ¿no? Ah, sí, 100 pasos. ¡Piku! Ahí está, allá vayanse subiendo. Listo, vayanse subiendo los imágenes. Ustedes yo creo que se van a ir ahorita atrás para irnos a que adelante. No, 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 no. Aquí estamos bien, bro. Para concentrarnos. Diga, invitan a todos a su showcase. Venga, va a haber un showcase en... ¿El Catán? Sí. No, ahorita. Ajá, ahorita vamos a tener el 14 en Catán. ¿Ah, esto lo vas a subir ahorita? Esto lo vas a subir ahorita. Ah, rápido, rápido. Todavía están a tiempo para llegar a nuestro showcase en el Catán. y ver y ver esa sonrisa de pico centro de las américas vamos para nosotros ya es soltero ya es lista Pau? si para gritar a las mamas apoyando con mi sudadera si las pueden comprar www. bueno chicos digan algo me lo pasan y ya lo acaban algo bienvenidos de mi bike al canal acá anda la parejilla el tico viendo siempre en el aipa estamos pues listos para el showcase va a estar bueno ahí todavía están a tiempo y por si quieren ir va a estar muy bueno empieza a la una de la tarde el 14 en catapult el 14 en catapult también tenemos un show otro showcase pero no me acuerdo en donde es pero allá los vemos estén pendientes las redes sociales pico algo que les quieras decir al canal de jera y más este suscríbete y denle like y que más este hola hola ¿qué? con tres boletos para el show exacto cierto Querétaro, León y Puebla en Querétaro el 19 en León el 18 y el 30 en Puebla así que ya lo veo bueno el 30 de abril el 30 de abril hoy tenemos una sorpresa el comandante tenía casi una hoy damos un anuncio hoy damos un anuncio en el show case entonces ahí por si quieren ir están al pendiente es una sorpresa una sorpresita eh ya lo acabamos papi ya papi denle like suscríbanse activan la campanita eh para que papás siga subiendo videos dejen en los comentarios que videos quieren que hagan de toda la familia y ya no dejen en los comentarios si quieren que haya venganza por la broma que me hicieron Mike uy Sandra uy que miedo ay que miedo yo me voy por si no han visto esa broma vayan al canal de Mike esta fachurita esta muy buena les quedo bien eh y bueno ya despedimos el video bro ya veo bye nos vemos gracias por ver este video bye bye bye